buenas buenas el día de hoy vamos a dar solución a un celular kiaomi en el cual por ejemplo no nos permite ingresar al a la tienda del play store tampoco al youtube por ejemplo vamos a intentar ingresar a nuestra cuenta de youtube en la misma que no 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 accede por ejemplo hay una llanta que da vuelta y vuelta como buscando nuestra cuenta y no no accede de igual manera intentamos ingresar al play store a la tienda tampoco accede pero sin embargo si nosotros nos vamos al buscador google en internet ahí sí lógicamente si pues el celular si está conectado con internet mediante el google como vemos vamos a por ejemplo vamos a buscar un vídeo en internet y vamos a ver vamos a ver que si accede animales salvajes ponemos cualquier vídeo y como vemos si el buscador google normal está funcionando en lo que no nos permite en el presente celulares esto ingresar a nuestra cuenta youtube y a la tienda play store no podemos ingresar como vemos vamos a demostrar en en el presente caso entonces para darle solución a este caso nosotros vamos a ir a nuestra a la cuenta mí entonces una vez que estamos en la cuenta mí nos va a pedir lógicamente algunas acciones necesarias como nuestra contraseña o nuestra dirección de correo la vamos a poner y como vemos como ustedes este tal vez les ha pasado tampoco nos deja entonces eso sucede porque se ha desincronizado ya que en este celular el propietario le ha conviado la contraseña por ejemplo de su correo entonces sea lo que se ha desincronizado o sea como quien dice se ha desincronizado de la plataforma de la cuenta de mi kiaomi entonces para esto vamos a nosotros ingresar a la página oficial de kiaomi para configurar nuestra cuenta entonces este ingresamos a la página oficial de kiaomi en aquí ahí vemos la dirección de la página oficial de kiaomi entonces vamos a poner eso nosotros vamos a poner en el buscador google ahí vamos a escribir https dos puntos slash slash a c de casa c de casa o unt punto kiaomi punto com slash p a s slash register signo de interrogación sudo guión abajo locale signo de igualdad es guión abajo us punto entonces tal como está ahí nosotros vamos a escribir en el buscador google para de esta manera iniciar para de esta manera perdón ir a la página oficial de kiaomi y desde ahí configurar pues nuestra cuenta mi entonces vamos a poner en el buscador google esa dirección de la página oficial de kiaomi le damos enter y hay una ruedita que está buscando y entonces de tal manera que ya prácticamente esa página nos lleva pues al a la página oficial de kiaomi ya entonces en ahí nosotros vamos a configurar algunas acciones de configuración que nos nos da ya en la plataforma vamos a configurar nuestra región en el caso mío perú así como también en la misma plataforma vamos a configurar lo que es el idioma en la región que ustedes encuentren van a poner el idioma la configuración de idioma ahí buscamos en el en el con el deslizador y configuramos el idioma lógicamente ahí vamos a hacer algunas acciones también la que nos vaya dirigiendo el propio la propia plataforma entonces ahí también nos va a pedir más adelante nos va a pedir nuestra ingresemos algunos datos personales lo cual nosotros estamos por motivo de nuestra seguridad ya que son datos personales lo estamos ocultando ya porque ahí nos pide que ingresemos otra vez nuestro correo electrónico nos está pidiendo también que esto ingresemos nuestra contraseña en también en la misma plataforma nos va a enviar unos códigos de verificación mediante ya sea gmail o a nuestro teléfono entonces lo cual vamos a tenemos que tener a la mano un lapicero un lapicero y una hoja de apuntes para poder apuntar y de esta manera poder configurar nuestra cuenta mi en la plataforma de que aún ya entonces esto en este caso nos está pidiendo por ejemplo que demos algunos aquí esto verificación del código captcha entonces lo que nos pregunte vamos a marcar y dale enter siguiente entonces una vez una vez que hagamos todo eso entonces ya prácticamente se ha sincronizado o se ha enlazado se enlaza nuestra cuenta y en la plataforma que hago me ya se enlaza o se sincroniza con el google como vemos ya podemos ingresar a nuestra cuenta de youtube como vemos ya podemos ingresar a nuestra cuenta de youtube y así es entonces esta manera amiguitos nosotros hemos sincronizado ya o hemos enlazado nuestro equipo nuestro celular kiaomi en la plataforma de kiaomi nuestra cuenta mi y así ya se ha enlazado con lo que es esto el google y de esta manera pues hemos hecho hemos dado solución a este equipo